Bueno, y verás, me llevo un polo ahora mismo, lo llevo ahí muy bien marcadito porque se ha estado celebrando un campus de tío. Algunos compañeros cuando me han hecho campus de tío, me dicen, tío, ¿de qué? Y me dijo, tío, de baloncesto, no sé, bruto, aunque hay alguno aquí un poquito bruto. Y lo habéis estado celebrando, pero si no te importan las partes, primero hablo con Javier, me cuento un poquito la historia de que he ido el campus y luego hablamos contigo, que hay mucho, porque la verdad es que uno no sigue mucho el baloncesto porque no tiene tiempo, pero he tenido el placer de estar por tu emociones de la Copa del Rey y disfrutar como un lodo, como un lodo. Ojalá cuando, ¿no? De prensa. Hablamos, Javier, si te parece, Javier, de este primer campus de tío que hemos estado celebrando en el Palacio de Deportes desde el pasado lunes. ¿En qué ha consistido ese campus? Pues ha sido un campus que empezó, como bien has comentado, el lunes, y es para trabajar, efectivamente, uno de los conceptos claves, como es el tío a canasta, al final, bueno, puedes jugar muy bien, pero si no tienes a canasta y no la metes, pues de nada sirve. Entonces, se está trabajando, finalizará el sábado, pues ese concepto que conseguimos que es clave. Y, bueno, todas las mañanas, en el Palacio de los Deportes, tenemos más de, bueno, 50 chavales, varios entrenadores participando, y, bueno, en ese campus lo que estamos haciendo, pues, bueno, no solo es que los chavales, pues, tiren bastante a canasta, hacemos entrenamientos personalizados, utilizamos también tecnologías, pues, para que cuando finalice lo que es el campus de sábado, cada uno de ellos tenga un informe individualizado de esa mecánica de tiro y que pueda aprender. Oye, mira, aquí esto lo haces bien, esto quizás deberías mejorarlo, y todavía, como siempre, cuando hemos hablado en alguna otra ocasión, siempre que se lo pasen bien, que estén jugando con los chavales, y de momento, que estamos en esta estrategia, la verdad es que la experiencia está siendo muy, muy, muy buena. Y, bueno, además, una gran ventaja es eso de que poderte a alguien que te analice tu mecánica de tiro y que te diga, esto debería mejorarlo, es una cosa muy buena, porque no aprendes solamente durante el campus, sino que luego llegas a tu entrenamiento, llegas a tu práctica diaria, o cuando practicas, oye, pues me han dicho que esto lo vas mejorando, me parece una idea espectacular. Sí, y además, en cuanto a ver, Gaspar, que lo estábamos hablando antes, es un experto, lo que es el uso del vídeo y del line centralizado de los jugadores, y además ahora se está encargando del desarrollo de jugadores profesionales, a nivel profesional de Javier López, así que él, mejor que nadie, lo puede decir si es instrumentalizado, cómo se puede trabajar y todo. Pues me voy a guardar la última pregunta para ti, porque aquí estamos, todo que viene hoy le pedimos que le ha pedido a los Reyes Magos, y luego habrá que ver quién le pide y le dice para qué club a los Reyes Magos, pero primero a hablar con Gaspar, y lo primero que me sugerí, que hayas podido comentar a los chavales, ¿qué les has dicho durante el campus? Muchas cosas, muchas cosas interesantes, porque son chaves, lo primero que me ha impactado del club, el primer impacto que he recibido, es que es un club muy bien organizado, y que transmite una ilusión, y esta ilusión me la han dado los jugadores, y esto es vital. Hemos sacado una hora y media de trabajo, más, 45 minutos más de una masterclass que hemos hecho todos juntos, y mi grupo ha sacado más de dos horas de trabajo, y me decían, ¿más? Y yo digo, no, no iban, pero ellos más. Una ilusión, yo creo que es fundamental en la sociedad de hoy en día, que la ilusión, la motivación para desarrollarse es importante. Y ese primer impacto lo han dado a los jugadores, y esto es, creo, gran responsabilidad del club. Como ellos dan ilusión, sus jugadores dan ilusión. Exactamente. Que da recibe, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Y además es importante, yo creo, que vengan figuras, como en este caso de Gaspar, que pertenece o que ha estado trabajando en ligas tan importantes a nivel europeo como es la ACB. Es decir, la liga ACB está ahí, existe, se puede llegar con esfuerzo y con trabajo, y dedicándose con pasión a un deporte, se puede llegar a participar en una liga importante. Y yo creo que la pregunta que nos surge ahora mismo es interesante. ¿Qué diferencia va a encontrar, o destacaría principalmente, cuando uno trabaja en su club, o cuando uno trabaja, y va uno a trabajar en una liga tan importante como la liga ACB? Yo creo que al final, la cosa más importante es tener claro que eres entrenador de baloncesto. Por lo tanto, el que es amateur y profesional, hacen lo mismo. Son jugadores de baloncesto. Esto es tener un respeto al baloncesto. No puedo yo venir aquí a Elche, invitado para que es un juego que veniera aquí, y como son chavales, no. Exacto. Tengo que tener el doble respeto a jugadores que están estudiando, entrenadores que se llegan ocho horas a trabajar, y al final vienen a las diez de la noche a entrar estos chicos. Yo tengo que dar el doble respeto a gente que son amateur, que están con ilusión, que no cobran sueldos millonarios, tal y cual. El que ganan un millón de euros, pues bueno, es su trabajo, y a lo mejor el trato es un poco más diferente. Con el mismo respeto, pero bastante diferente. Consejos, porque yo creo que muchos chavales que están viendo ahora, chavales que pertenecen al liceo, más que el club, chavales que les gustan al baloncesto, que disfrutan. ¿Qué consejos le podrías dar para que en un momento de terminar se dedicara de una manera intensa y hasta profesional, por qué no decirlo, al baloncesto? Varios. Yo creo que los consejos tienen que ir, sobre todo para los niños, que es importante, pero sobre todo para los padres, porque son niños, y son los tutores y responsables. Tenemos muchas veces el, si quieres ser jugador, no puedes estudiar. No, 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 yo creo que pueden ser jugadores, si quieren ser jugadores profesionales, y el niño quiere, no puede hacerlo, pero puedes seguir estudiando. Compaginar las dos cosas y exigirles el mismo resultado, exigencia, tanto en el deporte como en los estudios. Esto es importante, porque ves jugadores que tienen una ilusión muy grande de jugando al baloncesto, pero ¿por qué la ilusión es diferente cuando estudian? Aquí es un tema. Y a lo mejor, nosotros somos responsables de ayudar a estimular a estos jugadores que estudien igual como tienen la ilusión al baloncesto. Y a lo mejor cambiaría bastante la perspectiva, tanto de resultados de baloncesto como de estudios. Bueno, pues es un consejo espectacular, además, es una de las ventajas que tiene el deporte y uno de los deportes que más recomienda muchas veces practicar es el baloncesto, porque además es un deporte de equipo, un deporte que completísimo lo tiene prácticamente todo, hay que ser estratégico, hay que tener buena forma física, hay que saber tirar, es técnico, tiene un gran componente de amistad y de grupo, porque en muchos equipos y otros deportes el equipo es menos importante, pero el baloncesto es imprescindible esa sensación de equipo y es un gran consejo que luego se puede sacar de ahí y aplicarlo en la vida. Yo creo que hay otra pregunta interesante. ¿Quién le hace falta a Elche? Porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo muy cerquita aquí al lado del Alicante, con el Meridiano, un equipo que está ahora mismo participando de la Liga ACB. ¿Quién le haría falta a Elche para poder incluso llegar a tener un club a ese nivel? Bueno, yo creo, primero de todo, ya tenemos una que es importante, la ilusión. Bien, la ilusión es un motor, pero yo creo, y a lo mejor seré crítico y no aceptará, pero es así, la gente, la administración pública tiene que dar un apoyo, y es muy importante, porque clubes como los que estamos trabajando ahora, por sí solo tienen muchas dificultades de poder sobrevivir solo de lo que pagan los jugadores. Es importante el apoyo, pero no solo temas económicos, de muchos temas, temas de pistas, temas de apoyo, muchas cosas, porque así los jugadores que están trabajando abajo tendrán un ejemplo, un espejo donde mirarse. A lo mejor yo creo que aquí puede haber un equipo de Liga EVA o L2, o más arriba, no sé dónde, pero el chaval que entrena, ¿ahora dónde miramos? No tengo un espejo, no falta una referencia. Y a lo mejor, teniendo una referencia, dices, hostia, quiero ser como Pepito, y voy a luchar para ser como Pepito. Y esto a lo mejor nos hace falta ayuda entre todos. Y claro, las instituciones tienen un peso muy importante. Entendemos que ahora es un momento de crisis, la crisis no ayuda, pero cuando salgamos de esto, tenemos que prepararnos para que cuando salgamos, tengamos preparados. No cuando ya estemos fuera de la crisis, sino antes, preparados. Es algo muy claro que pasa, por ejemplo, con el deporte, que es la marea absoluta del deporte, que es el fútbol. El hecho de tener un equipo en segunda división como es el ECH Club de Fútbol, aspirando todos los años en el mundo del ascenso, hace que el chaval que juega al fútbol diga, es que tengo mi objetivo ahí. Eso sería interesantísimo, tener un club en el que digas, me dedico al baloncesto y mi objetivo es llegar a ese equipo, que está en la Liga EVA, que está en la Liga EVA, y está ahí perfectamente colocado. Y eso sería un objetivo increíble. Gaspar, te vamos a agradecer mucho que estés aquí. En pesar de que le vamos a preguntar a Javier por qué pide el club de básquet, ¿qué le pides tú, Gaspar, al 2011? Yo le pido todo que seré egoísta. Mucha salud. Salud y felicidad, y poder seguir haciendo lo que más amo, que estar con mis amigos, poder compartir baloncesto con mis amigos, y poder tener otra vez la oportunidad de venir a Viché. Esto sería un buen pedir al rey Gaspar de Viché. Poder volver, porque me ha gustado, me ha gustado. Me he sentido... Tengo la gran mala suerte de no poder solo estar un día. Me ha gustado poder ayudar, y que me ayudaran en estar en los más días. Este es mi pequeño deseo para el rey de Viché. Muy bien.